Siempre que salgo a caminar yo te veo Aunque sé que no puede ser estás muy lejos Siento que respiras entre las memorias Tú vives en cada persona, todo por recuerda a ti Lejos es una eternidad sin decir adiós, sin poder regresar Lejos es la muerte cuando ya no quieres recordar Pero no puedes olvidar Siempre que salgo a caminar yo te veo Aunque sé que no puede ser estás muy lejos Siento que respiras entre las memorias Tú vives en cada persona, todo por recuerda a ti Menos mal decidiste irte que al estar aquí no sabría decirte Que todo este tiempo te cito infiel con mi soledad No olvidarás, no olvidarás Y el caminar terminará Respiro antes de perderte Me olvido y después regresas otra vez Me muero Me muero Te engañó Siempre que salgo a caminar yo te veo Aunque sé que al estar aquí no sabía Aunque sé que no puede ser estás muy lejos Siento que respiras entre las memorias Tú vives en cada persona, todo por recuerda a ti Recuerda a ti Recuerda a ti Recuerda a ti Gracias por ver el video.